Muy bien, jóvenes señoritas, ¿qué tal? Les voy a enviar la explicación de este ejercicio, espero puedan comprender muy bien. Este ejercicio está en la página 109, voy a colocar acá la página 109 del libro de matemáticas. Dice, el valor de x es igual a 2, es solución de la ecuación 6x más 4 es igual a 16. Muy bien, entonces nos dice lo siguiente, nos dice que x va a valer 2 en esta ecuación que nosotros tenemos acá, en la de 6x más 4 es igual a 16. Eso quiere decir que esta x que está acá va a tener ahora un valor de 2. Entonces decimos lo siguiente, 6x más 4 es igual a 16. Ya sabemos de que x vale 2, entonces sustituimos el valor, entonces decimos 6 por 2 más 4 es igual a 16. Ahora, ¿por qué lo dejamos como multiplicación? Bueno, recordemos algo muy importante, cuando un número y una letra están juntas, se sobreentiende que se está multiplicando, entonces decimos 6 por 2 es igual a 12, más 4 es igual a 16, y 12 más 4 es igual a 16, y esto es igual a 16. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que está bien o no? Ambos lados de la igualdad nos tiene que quedar lo mismo, en este caso nos quedó lo mismo, ¿estamos? Muy bien, vamos ahora al inciso B. El inciso B nos dice de que el par de valores x es igual a menos 2 y y es igual a 3. Entonces, es una solución de la ecuación, entonces tenemos la ecuación 2x más 3y es igual a 5. Muy bien, ahora cuando nos dicen eso, nos refiere a que hay dos incógnitas, la incógnita de x y la incógnita de y, ¿sí? Entonces, ahora, en lugar de colocar x, vamos a colocar menos 2, y en lugar de colocar y, vamos a colocar 3. Entonces, decimos lo siguiente, 2x más 3y es igual a 5. 2x ya no va a valer x, ahora va a ser menos 2, más 3y, ya no va a valer 3, ahora, ya no va a valer el y, perdón, va a valer 3, y esto nos tiene que dar 5. Recordemos que todo el lado de la izquierda nos tiene que dar lo mismo al lado de la derecha. Entonces, decimos, 2x menos 2, más por menos nos da menos, 2x2 nos da 4, más, 3x3 nos da 9, esto va a ser igual a 5. Muy bien, menos y más es una resta, 4 menos 9 es igual a 5, ¿sí? Y dice que tomamos el signo del número mayor, en este caso el número mayor es 9, es positivo, entonces el resultado nos queda como positivo, y esto va a ser igual a 5. Y si se dan cuenta, nos salió lo mismo en los dos lados de la igualdad, entonces eso lo tenemos correcto, ¿estamos?